Bueno amigos, mirad que receta más rica tenemos hoy Y en tan solo entre unos 12 o 15 minutos en el microondas Este flan de turrón de jijona que lo podéis hacer Pero este es turrón de cacahuete Y está riquísimo Así que ahora vamos a decir los ingredientes que vamos a utilizar Y empezaremos Pero antes no olvidaros que si os gusta me dejáis un like Te suscribes y activas campanita para recibir más recetas Así que ahora empezamos con los ingredientes Bueno, para la receta que tenemos hoy, amigos Son estos los ingredientes que vamos a utilizar Vamos a hacer el flan de turrón de este blando Pero yo voy a utilizar el de que tiene cacahuete ¿Vale? Vamos a utilizar una tableta entera Cacaos o en este caso que yo tengo anacardos Galletas Huevos Leche Caramelo líquido para el molde Y azúcar Mirad Cogemos el molde que podamos meter en el microondas Porque hoy va a ser un flan que vamos a hacer en 15 minutos Y va a estar rico Así que lo primero que vamos a hacer es coger el molde Y le vamos a poner caramelo líquido Yo voy a utilizar esto que tengo sobrecitos Y los vamos a aprovechar ¡Gracias! 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 Bueno, mirad Una vez que ya tenemos el molde con el caramelo líquido en el fondo Lo que vamos a hacer es reservarlo Vamos a coger hoy el vaso de la batidora grande Y va a ser así de sencillo Mirad Vamos a meter aquí los huevos Vamos a poner la leche Vamos a coger el turrón Y lo vamos a poner aquí así a trocitos Que como os he dicho Este turrón es de fijona Pero de cacahuete Pondremos las galletas Y vamos a ponerle una y dos cucharadas de azúcar Y ahora esto lo vamos a batir Estos cacaos los dejaremos para cuando ya tengamos el flan frío Y lo hayamos desmoldado Las trituraremos y lo pondremos por encima Cogemos El vaso Lo ponemos en su sitio Y lo ponemos en marcha Lo sacamos de la jarra Y yo como os he dicho siempre Cuando hago algo en el microondas Y utilizo un molde de silicona Lo que hago es que lo pongo en un plato Y así para poder llevarlo mejor al microondas Volcamos aquí la mezcla Y una vez que lo tenemos ya en nuestro molde Lo que vamos a hacer es meterlo en el microondas Durante 15 minutos Bueno, miren amigos Yo ya lo tengo Cuando han pasado los 10 minutos Lo he pinchado Y he visto que salía el palillo limpio casi Así que lo he dejado 12 minutos Y lo he tenido listo en 12 minutos Así que entre 12 y 15 minutos Según la potencia de vuestro microondas Tenéis que meter el flan Así que ahora esto vamos a dejar que enfríe un poquito Y lo desmoldaremos Bueno, mirad Cuando ha pasado un ratito Lo he desmoldado Y aún como veis está calentito Veis, pinchamos Y sale limpio Así que vamos a dejar que enfríe Antes de echarle por encima El anacardo O cacaos picaditos Que yo como veis Ya lo tengo picado Y es una vez echarlo por encima Y ya está Así que vamos a dejar que enfríe Y luego cortaremos un trocito Para que veáis Como nos ha quedado Bueno, mirad Ahora que ya lo hemos desmoldado Y ya lo hemos puesto en un plato Y se ha enfriado Pues ponemos por encima El cacao trituradito Y mirad Ya lo tendríamos terminado Bueno, mirad Ahora vamos a partir un trozo Para que lo veáis Como queda este flan De turrón De cacahuete Mirad Mirad Como ha quedado Esponjosito Mirad Y blando ¿Veis? Fácil Rico Y vamos ¿Qué más queremos? Lo podéis Podéis ponerle un poquito De leche condensada O le podéis poner también Nata por encima Bueno amigos Y como veis Ya hemos terminado Este rico flan Y como veis Ha quedado Delicioso Podéis hacerlo Con turrón De jijona Blando O de turrón De jijona De cacahuete Como lo he hecho yo Así que nada amigos Espero que os haya gustado Esta receta Y como siempre os digo Que os he puesto Dedito hacia arriba Comentar Compartir Y suscribiros No olvidar Activar campanita Y así recibiréis Más recetas Que seáis muy felices Y hasta el próximo vídeo Hasta luego No olvidar Gracias por ver el video.